Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, que una pensión es un palacio, donde nunca falta espacio. ¿Quién sos? Gabriel Macaya, licenciado en Educación Física, padre de Yago y Siena, y una gran mujer como es María Ángeles. Con mucha paciencia, evidentemente. Muchísima. No la conozco, no puedo hablar de ella, pero una enorme paciencia. Sí, sí, sí. Es quien sostiene un poco toda la dinámica esta, es sufrida, porque también acompaña los resultados, acompaña la vida, el ir, el venir, la desaparición de los fines de semana. Como decía el viejo, mi viejo decía, nosotros éramos huérfanos los sábados y los domingos. De acuerdo. Pero bien, feliz. Una situación familiar armada, ¿cuánto va a ser? ¿Qué edades tienen los chicos? Siete y cuatro años. Ah, no son tan grandes. No, no, son potencialmente... Demandantes, hoy 100%. Absolutamente. Claro, no pensé que vas a decir 16 y 18. No, 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 afortunadamente creo que los hijos llegan en el momento oportuno de la vida de cada uno para poder dedicarle ese tiempo y uno a veces cuando es tan joven corre atrás de la vida y no tiene tiempo y tiene que disimular un montón de cosas y los pierde. Tal cual. Y los encuentra a esta edad, quizás a los 20, a los 25, cuando uno no sabe quiénes fueron y cómo convivieron con uno. Y yo creo que a mí me tocó, si Dios me los puso en ese momento, ideal, ¿no? Y lo estoy disfrutando mucho realmente. Un ex futbolista que llegó a jugar en la Reserva de Boca. Así que, para Doña Rosa, tan malo no era el hijo de Macaya. Si llegó a la Reserva de Boca y después jugó en Atlanta y en algún otro club. Quiero saber un poquito cómo se dio eso. ¿Quién te lleva a Boca? ¿Quién te descubre? Bueno, en realidad empezamos, nosotros jugábamos en Santiago Liniers, un equipo de Pieres y Caguazú, la Razava y Caguazú, ahí en Liniers. Nos lleva Luis Garuti, un padre de un compañero del colegio, nos dice vamos a jugar, me acuerdo que teníamos FIA 600, que le ponía la madera atrás para que el FIA 600 no recalentara. Y mis viejos puteaban porque, claro, eran una familia numerosa, los Garuti eran una familia numerosa, y después de ahí nos íbamos a comer y a cenar, pero martes, miércoles, jueves, y yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche y mi viejo, reordenado, que nos acostaba a la noche y media. Se perdía el orden. A las puteadas. Pero bueno, ahí conocí mucha gente y cuando terminamos en la época de los 12, 13 años, la mayoría de los jugadores nos trasladamos al Boys, fuimos al Boys. Ahí conocí a Jorge Rilo, que fue a Pepe Morales, que fue un gran ojeador y un gran buscador, que después estuvo en Argentinos Juniors y en River Play. Falleció hace unos años, pero exquisito, ¿no? Como persona y como buscador. Y Jorge Rilo, que es una persona con la cual me une un gran afecto porque fue el primero que me invitó a trabajar con él. Claro, no fue casual que vos empieces a trabajar como profe en el Boys. No, no, no. Porque había sido jugador del club. Exactamente, había sido jugador de ahí. Él en un momento se va a Boca Juniors a dirigir las inferiores de Boca y me invita a ir a Boca Juniors. Nosotros éramos la categoría de Ruggeri, Dinatales, Toco, Matavoz. Un año menos que Ibar Estafusa, que jugó muchos años. Genaro, el Toro Genaro. Y bueno, era una división que en los últimos tres años fue campeón porque era una división muy buena, muy buenos jugadores ahí en Boca. Rilo me invitó. Yo tuve que estar seis, siete meses sin jugar porque el club no me quería ceder el pase porque en esa época había una preselección con Ducini y había cuatro jugadores de Old Boys que estaban ahí. Y bueno, entonces el club obviamente no quería desprenderse de nosotros. Y bueno, yo preferí ir ahí a jugar a Boca, probar otra posibilidad y de ahí seguí creciendo. Y después cuando llegó, ya que estábamos en tercera, nos hicieron contrato casi todos porque la división era buena. ¿Y si firmaste contrato profesional? Firmamos dos contratos profesionales. Con Carmelo Faragone jugué cinco partidos. ¿En la primera? Claro. ¿Saltando desde el banco? Saltando, sí. Saltando. Y Carmelo, claro, me había tenido en inferior de Old Boys. Él estaba en primera. El bambino empezaba a dirigir la tercera de Old Boys, el bambino Veira. Y a Carmelo le dieron la primera de Old Boys. Y él cuando requería a pibes inferiores siempre me llamaba a mí. Pero no porque era bueno, porque Carmelo era muy amigo del abogado de mi viejo. Y es más, creo que mi viejo le había comprado un auto a Carmelo. Entonces me decía, bueno, mandame a estos pibes, mandámelo a Gabriel. Yo me acuerdo que el día que yo llego, y Carmelo no había llegado todavía, me presento al bambino, que yo siempre se lo comento. Y el bambino estaba parado en la puerta del vestuario de Old Boys, donde se cambiaba la primera. Y yo le digo, bambi, me vengo a presentarme y me dice, pero arquero ya tenemos. Y yo jugaba de volante. ¿Por qué arquero? Yo le dije, no, me fui. Me fui. Me fui con Pepe y le dije, Pepe, mandale otro, ¿viste? Y después el bambi siempre se recuerda a esa anécdota y nos reímos mucho por eso. El bambino recién arrancaba, no tenía ni idea. Un 5-metedor. Sí, prolijo, con buena inteligencia emocional. Simple, conocedor del juego, del deporte en sí, del juego, y de las debilidades y fortalezas de nuestros equipos, digamos. Contame una infidencia, que se pueda, por supuesto. Uno lo ve tan equilibrado todavía hoy a tu viejo. Es decir, una de las grandes virtudes de tu viejo es el equilibrio, ese equilibrio emocional para opinar, para no volverse loco, para castigar ni para ensalzar demasiado al protagonista de turno. ¿Con vos cómo era? Igual. Igual, ¿no? De pronto, ya de Babi, cuando él no podía ir porque viajaba, y volvíamos de Babi y me decía, ¿cómo le fue? Ganábamos, perdíamos. ¿Cómo jugaste? Me preguntaba. Y yo digo, no, como todos mal. ¿Y por qué si juegan todos mal vos no podés jugar bien? O sea, ácido, ácido con la respuesta, inteligente, ¿no? Y venía siempre, eso sí, eso venía siempre. Y él, nosotros había un silencio en el viaje de vuelta que expresaba el juego en sí. Es decir, el final del partido, el silencio en el medio era letal, era letal. Después pasaba, pero en realidad él acompañaba porque había muchos padres de amigos que iban y se había hecho una buena congregación y muy salubre. No lo que pasa hoy en día. No, no. Entonces, nosotros nos divertíamos yendo, éramos buenos estudiantes, seguíamos capacitándonos, después obviamente seguimos en facultades y bueno, cada uno lo suyo, pero con el equilibrio de siempre, con la crítica de siempre, ¿no? Y a veces algún cuestionamiento que obviamente él, como usted, desde una forma un poco más pasiva y externa, queriendo conocer un poco la forma más interna. Pero la forma interna del desarrollo del juego, Enrique nunca le interesó ni se metió en saber la convivencia de ningún plantel, de ningún plantel. No, no, no. Él opina el juego, conoce el reglamento de la perfección, le encanta, le gusta y ve del partido de la primera C hasta la unión de seis años, hasta la final de la Champions y puede ver 24 horas seguidas a fútbol. Además, intuyo que, no sé si se abrió puertas, pero cerrar ninguna. Por ser el hijo de... Es decir, ¿tu viejo no era el hijo de este? No, bueno, pero eso tiene... Es como todo, ¿no? Es decir, porque uno tiene... En la observación es más fácil de que lo identifiquen a uno y el error se nota más y... Pero uno, yo creo que esto va de la mano del respeto a la educación y lo que forme cada uno. Uno, si... Una de las cosas que tienen... Es decir, mis padres, en realidad, es un sentido del equilibrio y de lo que realmente somos y de lo que queremos ser y siempre lo buscaron desde la familia, ¿no? Y nosotros sabemos lo que somos, lo que podemos dar y lo que podemos ser. Y, bueno, a través de eso nos han educado, ¿no? Gabriel, cuando empezaste a trabajar como profe en fútbol, después de haber sido futbolista, ¿la idea madre cuál era? ¿Preparar bien a...? Volviendo, no, no. La realidad, te cuento cómo fue. Yo había empezado a... Jugando en Boca Juniors, Averger, con el cual después... Jorgito Averger, con el cual después excelente entrenador y excelente persona brillante. He aprendido mucho de él. Había sido profe nuestro, ¿no? En Boca. Y después, con el tiempo, nos fuimos hablando, nos fuimos siguiendo. Y en aquel momento que nosotros jugamos, en un momento, una noche, que yo venía del profesor de Educación Física, me llama Pacha, Pachamé. Y me dice, en una semana te llamo y decime, sí o no, si te querés ir a jugar a Estados Unidos. No me digas, sí, me acuerdo cómo se fue hace hoy. Si el canario lo va a dejar sin alpiste, si el perro va a llorar. Vos me decís, sí, yo te voy a llamar y vos me decís, sí o no, Pacha. Yo me acuerdo que, claro, corté a la una de la mañana, estaba comiendo solo porque veníamos tarde el profesorado. Yo ya tenía la respuesta, ¿no?, para darle a Pacha. Y me dice, porque está Panchito Escos, en Chicago, y si no van a Chicago, pueden ir a otra ciudad, que necesitan jugadores de acá de Argentina. Y, bueno, Pacha me llamó y ahí arranqué a Estados Unidos a jugar el indoor, lo que hoy es el show y todo ese tipo de cosas, que jugaban... Bajo techo. Bajo techo y jugaban seis meses afuera y seis meses dentro. Y era un club que venía del desprendimiento de la época de New York, de Ricky Davis, de Pelé, del Cosmos. Del Cosmos que marcó época. Claro, de Birkenmeyer, de Messing, de los arqueros que eran americanos. Bueno, de un montón de jugadores que la misma mafia americana del básquet, del béisbol y del softball, no le convenía que el fútbol ingresase a Estados Unidos por las taquillas. Entonces nosotros jugábamos, ese equipo jugaba en New Jersey, y después pasó a jugar en Long Island. De ahí fue cuando nosotros viajamos... Que hay una experiencia también, ¿no? Viajamos a Estados Unidos a jugar ahí a New York Express, se llamaba. Pero los jugadores eran del desprendimiento del Cosmos, de aquel Cosmos famoso de Pelé que ganaba, en positiva no cuenta, y de brasileños, 7.000 dólares por minuto, Pelé, en aquel momento. Era increíble lo que se ganaba en aquel momento. No nosotros, que éramos rookie. Rookie eran los primeros que participan en la liga. Pero ahí conocí a Jerez, un chico que jugó en Boca hace mucho tiempo. Conocí, jugué con Gustavo Crenco, jugué con Marcelo Carrera. Marcelo Carrera se quedó hoy en Estados Unidos. Ricky Davis era como si fuese el Maradona del fútbol de Estados Unidos. Hoy vive en Los Ángeles. Me lo reencontré hace unos años ahí. Y con ellos, Tommy Mulray, que hoy maneja los seleccionados juveniles de Estados Unidos también. Juan Carlos Michia, un argentino que también trabaja con la Sub-20 y viene cada tanto aquí. Y bueno, seguimos en la vida con mucho intercambio, mucha información. Hay un preparador físico, Daniel Cerravite, que es máster en Educación Física. Es el que nos brinda a nosotros toda la apoyatura informativa, logística, desde la Universidad de Miami, de la investigación que se hace. Estados Unidos invierte mucho en investigación. Y bueno, nosotros eso tratamos de aprovecharlo para aplicarlo en lo que consideremos. Trabajaste con Bielsa, ahora con Pelegrino, con Eduardo Luján Manera, con César Emaldini, otros técnicos, por supuesto. Oscar López. ¿Cómo? Con Oscar López. Bueno, con Jorge Javeger también. Con Jorge Javeger. ¿Quién me falta? Así de rutilante. Gallego, Astrada. Astrada, Gallego. Bueno, yo quiero ir haciendo resúmenes, porque la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo se adapta a tipos tan distintos? Hay un coeficiente de adaptabilidad muy alto de él para la personalidad tan fuerte de todos los que fuimos mencionando. O hizo el trabajo fotocopiado. Él va con su fotocopia y lo aplica independientemente de la personalidad. Un poquito meterme en ese mundo con Gabriel Macalla, en firma de aclaración, hacemos la pausa y ya volvemos. Agostinelli Propiedades cuida su casa en alquiler, garantizándole el cobro y asesorándolo en todo lo que necesita. Cada uno en lo suyo. Por algo, Agostinelli Propiedades es, desde hace 30 años, su solución definitiva en alquileres. CEL, consultores especializados en lesiones y en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, psicología, cardiología, odontología, ortodoncia, implantes, fonaudiología, ecografías. Asesoramiento en la formación integral precompetitiva infanto-juvenil. Director Raúl Zamponi. Directores asociados, doctor Jorge Fernández Parma y doctor Alejandro Pensa. Confía en los profesionales de CEL. Acercate a calle 2, 55 y 56. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imaginas. Los clásicos y los de última generación. Bicicletas, triciclos y carritos infantiles. Vení a Hobby Toys. 39, 24, 25. Te vas a sorprender. Vení a Hobby Toys. La juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. La Náutica de la Plata es NVT. Único agente oficial autorizado Yamaha. Náutica NVT. Con servicio técnico avalado por Yamaha. Otorga 3 años de garantía. NVT es, además, distribuidor oficial de los astilleros más importantes del país. Permutas, consignaciones y planes de pago. Náutica NVT. 19, número 1462. Teléfono 457-3895. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus nuevas oficinas de ONCE. Número 468-41-42. MMS Broker de Seguros. Trayectorias junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Teléfono 410-8249. MEPIACHE. Un lugar en permanente crecimiento en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdientes cegas. Y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPIACHE, el multiespacio gastronómico de 9.54. Recordá, 9.54. La esquina MEPIACHE. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de onusidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquinas 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea, te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero. Limpieza y renovación. Prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Mencionamos muchos próceres del fútbol argentino y algunos de roce internacional. Trabajaste con un montón. Tendrías que tener 75 años, más o menos. Porque la verdad, me pongo en un profe que está viendo el programa o escuchándolo y dice, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para con uno, después pegar otro, otro? Todo tipo de primerísimo nivel. Evidentemente, intuyo, te conozco poco, un coeficiente, como decía recién antes de la pausa, de adaptabilidad enorme, enorme. Para donde va bien, yo me voy a adaptar. Para por la cual manera, yo quiero empezar a rescatarlo. Eduardo Luján Manera. En esta ciudad, es un tipo muy querido. Además, respetado en el contexto nacional. En Vélez, muy querido. Acá tiene una beta de estudiantes campeón del mundo. ¿Qué tenía Manera? ¿Qué te pedía? ¿Qué quería Manera de sus equipos? ¿Qué te dijo? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te dijo? Profe, yo quiero esto, pero necesito esto de vos. No, Eduardo, bueno, yo venía a trabajar con Jorge Rilo, aquel jugador de Santiago y Boca, en All Boys, que fue quien me invitó primero a iniciar mi carrera. Y te contaba que la inicié con un amigo mío, Daniel Constantino, que me dijo, vení a entrenarme, que voy a ir a jugar a un lado. Y nos fuimos al parque Avellaneda a correr. Y cuando volví a mi casa, no me acuerdo si estaban mis viejos o quién estaba, le dije, yo voy a medicarme a esta carrera. Y ahí fue cuando dije, bueno, hago el clic, dejo y empiezo con esta alternativa. Y Jorge Rilo me invita, después que termino con Jorge, empiezo con Eduardo, que me llama un día. Yo no lo conocía a Eduardo, lo había visto dos veces, quizás. Me llama un día, me dice, ¿estás en tu casa? Sí, paso por ahí. Y bueno, vino y me dice, mirá, me tenés que decir mañana, y me acordé Pacha enseguida, ¿no? Te apurabas, dijiste. Mañana, me dijo. No, bueno, Pacha me dio una semana. Eduardo me dio 24 horas. Y me dice, mañana me tenés que decir si querés venir a trabajar a la selección de Paraguay, porque en aquel momento, el profetínco de aquí de La Plata, le mandamos un saludo, que teníamos gimnasio. Bueno, no podía deshacerse de su métier. Y bueno, ahí arrancamos con Eduardo y con Ediberto Riggi, que el otro día estuvo en el country acompañando la tarea nuestra. Y bueno, del trabajo no hablamos nada. Lo único que me habló Eduardo, que obviamente me conocía por jugadores de Old Boys que había tenido y de gente que había mandado a seguirme, Eduardo, en los trabajos, no me habló nada. Solo requirió de algún tipo de organización y logística que necesitábamos para la selección. Y me acuerdo que el primer día que fuimos a trabajar, me dijo, vos vamos a hacer este tipo de alternativas metodológicas, vos hacé lo que vos consigues. Libertad absoluta. Libertad absoluta. Lo único que me acuerdo, que esa mañana cuando arrancamos con Ediberto y con Eduardo, vivíamos los tres juntos en un departamento de ahí de Asunción, a la vuelta de la Confederación Sudamericana, yo agarré la carpeta mía con los nombres, un cronómetro y un siluato. Y Eduardo le dice a Ediberto, le dice, Edi, lo dejamos acá en el centro, así dirige el tránsito y nosotros seguimos. Claro, yo no lo conocía, Eduardo. Claro, yo miré y digo, mirá a Ediberto, que tiene la edad de mi viejo, y digo, ¿qué pasa? Y me dice Eduardo, no, no, silbato, no, me dice. Silbato, no, con la boca. Yo nunca usé silbato. A partir de ese día nunca usé silbato. Jamás, ¿eh? Jamás. Y Eduardo era así, era espontáneo, y te entraba o te entraba, ¿me entendés? Y era muy generoso. Una persona extraordinariamente generosa conmigo y con muchos. Organizó un grupo, hizo una gran cohesión grupal con jugadores locales de Paraguay. El secretario de esa época fue quien me convocó a mí después para el Mundial de Corea de Japón, que llegó a ser presidente de la federación, Oscar Harrison. Habían tomado nota de tu trabajo, evidentemente. No, de la organización de Eduardo, realmente, ¿no? Había hecho un trabajo, tal es así que marcarían Sergio, que está dirigiendo la asociación de Perú, o estuvo hasta hace poquito. Hasta hace poquito. Dirigía Sol de América. Y me acuerdo, declaró un día en el diario, fue el mejor trabajo de selección que he visto en mi carrera, dijo Sergio. Después Sergio fue quien hizo la eliminatoria, que me tocó participar a mí con Maldini, con Chesane Maldini, en el Mundial de Corea de Japón. Pero Eduardo ha hecho trabajos... Yo estuve con Eduardo ocho años de mi carrera. O sea, convivía más yo que los hijos de él, de los cuales soy muy amigo, ¿no? Y bueno, hacía cosas como, por ejemplo, establecer estructuras sumamente ofensivas y a su vez unas composiciones defensivas que, bueno, que en unos partidos muy raros que nos dirigió Castrilli, por ejemplo, la cancha de Ferro, con San Lorenzo, nos echaron tres jugadores. Y nosotros terminamos ganando a San Lorenzo uno a cero. Con todo el desarrollo y metodología defensiva en inferioridad numérica, que ya yo lo conocí a él de la época de Paraguay. ¿Él lo practicaba? Sí, él practicaba 15 contra 3 y no te podían hacer un gol. ¿15 contra...? Contra 3. Iba sacando jugadores a vos y te quedaban la línea de 6, te sacaba 2, te quedaban 4, te quedaban 3 y te ponía todo para el otro lado. Y vos no le podías hacer un gol. Obviamente, combinado con el juego del offside, conocer el reglamento. Por supuesto. En determinados tiempos y coyunturas de juego. Y bueno, esa selección fue la que después todos esos chicos llegaron a los mundiales que hicieron a posteriori. Con buena representación en Francia, con buena representación en Corea de Japón. Cuando Paraguay se empezó a instalar después, generó todo este tipo de alternativas porque empezaron a comprender que había otro tipo de organizaciones internas. Pero hizo un gran grupo y Eduardo era un líder sumamente dinámico, positivo, alegre, con gran humor, a pesar de que la gente se... Eduardo tenía cara. Tenía un rostro de malo, de malhumorado. Eduardo tenía un gran humor. Sí, sí, sí. Gran humor. Un poco lo conocí, pero me han contado. Ellos me enseñaron a mí a jugar a la Quintina. La Quintina... Claro, Eduardo de Bar, de Brisas, de Liniers, Ediberto de la Guillermina ahí en Banfield. Ellos jugaban mucho a los cubiletes. Y claro, la Quintina son cinco generales a la Junta y le tienen que poner precio a cada una. Y yo le hacía un despilote porque anotaba lo mejor en la P.O. Les arruinaba, se peleaban entre ellos. Me decían, andate a dormir, que no sabes nada. Y nos divertíamos mucho. Y esa convivencia suma. Sí, hasta que, bueno, un 3, 2, 3 de febrero de año 89 explotó la revolución en Paraguay. Cambio de gobierno. Lo derrocan a Stroessner. Toma Rodríguez y dice técnico paraguayo. Y un día antes de la eliminatoria nos echan sin expresión de causa, ¿no? Que fue, creo que uno de los grandes... No importaba si eran buenos o malos. No, no, porque el equipo que tenía de 49 partidos tenía 37 ganados, 6, 7 perdidos y otros tantos empatados. Había hecho una gran campaña, una gran campaña, Eduardo, con esa selección. Ahora empezaste con un tipo consagrado como manera, más grande que vos. No empezás en un equipo. La segunda experiencia es la selección de Paraguay. Donde viene uno de 34, de Europa, con una bisetería muy importante, con un ego también importante, y convive con uno de 24 que juega en Sol de América. Y que para él llegar a la selección es tocar el cielo con las manos. ¿Qué dijiste? ¿Qué macana no me tengo que mandar? ¿Tengo que equilibrar todo? ¿No pasarme de raro? Eduardo me había dicho, dejate los bigotes. Yo tengo fotos con los bigotes. Hoy vemos las fotos. Comisario Macaya. No, no, la cosa es terrible. Dejate los bigotes para ser 3, 4 años más. Si no, viste, te van a... Nene. Te van a puentear. Y bueno, y la realidad que... que todo ese tipo de cohesión grupal que fue haciendo Eduardo y ensamblando esta dificultad, porque crisis y conflictos hay en todos los equipos. Absolutamente... En cualquier grupo humano. En todos los grupos. En todos los grupos. Y la realidad es esta. Convivir el poco tiempo que tiene un equipo de selección de la mejor forma posible, insertando a los jugadores que son consagrados, que son los que vienen quizás a mostrar o querer mostrar que son los consagrados, con aquellos que humildemente vienen de Paraguay, de la tierra colorada, con el sufrimiento que representan. Que quieren llegar y que, claro, están en desarrollo. Quizás ellos, ellos mucho más afines a la idea del entrenador, los otros esperando o especulando y mirando por arriba del hombro a ver qué hace el entrenador para ver si podemos nosotros acoplarnos a esta idea. Pero lo de Eduardo fue un trabajo sumamente brillante que a mí me ha dejado la posibilidad posterior y de que me hayan invitado a trabajar de nuevo. Pero creo que este fue el reconocimiento de Eduardo. La etapa de Vélez, la convivencia con Bielsa, me interesa. Una pincelada. Bueno... Ya más grande vos, ya con otras experiencias. Sí, con muchas diferencias al principio. Sí. Muchísimas, sí, muchísimas, pero... ¿Metodológicas? De todo tipo. De todo tipo. De todo tipo, de todo tipo porque, claro, ese grupo, yo había estado conviviendo con ese grupo, con muchos de ellos del año 92, después, tres años antes que viniese él. O sea que yo estuve en Vélez en un proceso plurianual de seis años, ¿no? En donde bajábamos líneas a todas las divisiones menores, donde teníamos un compromiso con el chico de novena... Hasta el hijo del frutero. Todos, todos, todos. Hasta los chicos que se iban insertando, tal vez así que después Castromás fue vendido a la Lazio y muchos jugadores fueron vendidos en gran número económico, Dios mío, y con buen rédito. Que fue una de las grandes virtudes que sostiene Vélez hasta la actualidad, ¿no? Preparar bien el producto de inferiores, y hablo de producto por la economía que le representa a Posteriori, para poder salir después a un mercado europeo y no sufrir y no volver. Y Eduardo, bueno, había dejado ya un buen momento en Vélez en aquella época donde ganamos la liguilla. En aquella época cambiaron los puntos de tres por los de dos. Eran dos por tres y nosotros habíamos ganado más partidos que Bielsa, que estaba en Neubels. Hubiésemos salido campeones nosotros y no Neubels. Nosotros después jugamos una liguilla con ellos, etc. Y nosotros después fuimos a Neubels con Eduardo. Pero volviendo a lo de Bielsa que me preguntaba, las primeras épocas eran difíciles porque yo conocía el pensamiento de los jugadores y a su vez tenía que empezar a interrelacionarlo, interactuar con el pensamiento que traía Bielsa. Y era muy difícil porque, claro, ya la estructura de diseño de juego era muy distinta. Entonces, claro, al principio no ganábamos o al menos no ganábamos de la forma que el equipo estaba acostumbrado. De un 4-4-1-1 a un 4-4-2 pasar a un 3-3-1-3. No ganar era correr el doble para ganar menos plata. Entonces, claro, como le explicabas a los jugadores que en su percepción que ya sabían todo y que habían ganado mucho con otros sistemas... ¿Para qué me lo cambian? ¿Para qué me lo cambian? Entonces, ahí se provocó un shock importante. A través de esta percepción de que, bueno, esto a mí no me conviene... Además, profe, andé, decíselo. Obviamente. No, pero... No sabe lo que... Andé, decíselo. Bueno, hoy nos reímos con Pablo, con Carlos Campanucci, con Mauricio Pellegrino porque las mañanas... Marcelo, obviamente, les dijo el primer día. Muchachos, yo, el primer día, después de los partidos y en la pretemporada, vengo solo cuando tengo que trabajar. Después, analizo otras cosas, hago otros trabajos, trabajarán con el profe, etcétera. Y yo me acuerdo de las mañanas picantes que arrancaban los jugadores y se preguntaban entre ellos. Para vos, Mendineta, ¿tiene que estar bien sacada hoy a la mañana o no? Y daban toda la ronda. Y al último me dejaron a mí. Y para vos, profe, digo, se lo hubiesen dicho cuando vino el primer día. ¿No? Y estábamos... Si son guapos, si son guapos con esto. No, no, pero era todas las mañanas era un calco, ¿no? Y ya esto se hacía risueño después. Pero en esa percepción el jugador sintió un rechazo al principio, no quería esta propuesta, no le convenía esta propuesta hasta que después, desde el punto de vista metodológico, fueron asimilando otras ideas. A partir de ese desarrollo y de esa concepción, los jugadores pensaban y lo pusieron en práctica que había otra forma de poder ganar. Lo cual, lo experimentaron, crecieron en su conciencia de que su percepción inicial podía ser aumentada y podían haber crecido. Y empezaron a esperarlo. Es lógico. Lograron los resultados, salieron campeones y crecieron todos. Y hoy muchos de ellos agradecen a Bielsa, agradecen el conocimiento que le dio Bielsa y el enriquecimiento que le dio en ese proceso que vivió él en Vélez. Desde el punto de vista grupal, muy querido Bielsa, muy respetado, obviamente que uno ha incorporado grandísimos conocimientos y una capacidad del desarrollo de pensamiento a la milésima de segundo, porque pregunta y respuesta permanente, y qué es lo que conviene para todas las coyunturas y cada uno de los momentos. Pongo un ejemplo de un partido, habíamos jugado con Unión, el equipo venía muy bien, iba primero, y habíamos jugado con Unión, ganábamos 2-0, le hace un gol cabrón a Chilaber de tiro libre. Chilaber. Darío Cabrón. Darío Cabrón. De 10 jugó. Y Chilaber ni se movió. La pelota pasó la barrera, Chilaber ni se movió. Y no pasó tan lejos. Entonces en el análisis de Bielsa quería intentar por qué Chilaber se tiraba o no se tiraba. Entonces, bueno, era miércoles y nosotros jugábamos domingo con Boca Juniors en Boca de Maradona, Canigia. Y bueno, entonces le dice a Vivas, a Claudio Vivas, dice, prepara un trabajo para Chilaber para que vuele a los ángulos. Claro, y yo me estaba abrochando los cordones y yo me levanto y lo miro. La que se viene. Claro, porque aparte Chilaber y yo conocía ya de la época del Racing de Estrasburgo que tenía un problema de menisco que lo habían operado y lo sufría y se le inflamaba la rodilla y un problema de hombro. Entonces, claro, cuando surge y me dice, ¿usted piensa que no lo va a hacer? Y le digo, no, mire, Marcelo, tiene un problema de rodilla y tiene un problema de hombro, ¿no? Yo, de alguna forma, justificándolo, porque sabía que iba a haber un conflicto en campo. No va que entra el médico en ese momento, abre la puerta al médico y dice, hola, sí, no, todo bien, bueno, y dice, dígame, ¿tiene algún problema de Chilaber en la rodilla? Le pregunta Marcelo. Dice, que yo sepa, no. En el hombro, tampoco. Marcelo me miró, claro, Marcelo me miró, me miró, le digo, que a él no se lo diga no quiere decir que yo no lo sepa y que nosotros no lo... Bueno, traes así que, le dice a Claudio, desista de este trabajo, desista de este trabajo, termina, se hacen los trabajos, vamos a jugar al partido, cero a cero ese partido, tiro libre de Maradona, pero no favoreciendo la zurda de él, sino con la zurda del otro lado, de la franja de derecha de Vélez, del lado del primer central o del lateral derecho. Y los bancos de Vélez antiguamente estaban abajo, o sea que vos veías la perspectiva de la pelota y Maradona va y le pega por afuera la barrera y la pelota se mete en un ángulo. Claro, yo cerré los ojos y dije, me echó, porque no le hice tirar, fue al ángulo, gol, no sé cómo hice, pero cuando abrí los ojos fue córner, la pelota le pegó en el dedo a Chilaber, la pelota pega en el ángulo y se va. Tal vez así que Maradona va y lo saluda a Chilaber. No, yo fui a Chilaber y le compré un auto. Imagina que era más barato que lo que... Y bueno, y ahí cuando vino me dice, tenía razón, Chilaber es un gran arquero, es un arquero de mucha posición, un gran atajador, pero no se tira. Después de esto te habló de un mes con una seguidilla de visualizaciones de video, todo, no es que me lo dijo después que sacó esta pelota, me lo dijo reconociendo que Chilaber era un gran arquero. Tiene muchas historias, el tiempo pasa volando, me refiero a Gabriel Macaya, el actual preparador físico de estudiantes, que ya trabajó en estudiantes con Astrada, fue subcampeón de un torneo internacional. Yo creo que sin esa experiencia, sin la ligazón con estudiantes de La Plata cuando estudiantes hizo un concurso para elegir al coordinador del fútbol juvenil, no sé si hubiera sido tan licito el terreno para que Pellegrino fuera técnico hoy de estudiantes. Se lo voy a preguntar después de la pausa. GAMMA, Clínica de la Mano. Desde 1998 somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. GAMMA, Clínica de la Mano, diagonal 73, número 1603. Viaje por el Mundo con Estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloveajes.com.ar Confitería La Ideal. Boutique de cosas ricas. Probá las milonitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días. Las facturas del fin de semana. Bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal. Diagonal 74, esquina 20. Reservá tu tenido al 457-6073. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? Bárbaro. Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturería García y dalo por hecho. Pinturería García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturería García. Profesionales de color. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea. En su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Cuando nadie lo había hecho, remodelamos y habilitamos la sede y el polideportivo de gimnasia para espectáculos deportivos y culturales. también un hombre y presidente que ellos no podrán ser. Agostineli Propiedades tiene su casa en alquiler garantizándole el cobro y asesorándolo en todo lo que necesita. Cada uno en lo suyo. Por algo Agostineli Propiedades es, desde hace 30 años, su solución definitiva en alquileres. CELD, consultores especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, psicología, cardiología, odontología, ortodoncia, implantes, fonoaudiología, ecografías. Asesoramiento en la formación integral precompetitiva infanto-juvenil. Director Raúl Zamponi, directores asociados Doctor Jorge Fernández Parma y Doctor Alejandro Benza. Confía en los profesionales de CELD. Acercate a calle 2, 55 y 56. Hobby Toys, desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imaginas, los clásicos y los de última generación, bicicletas, biciclos y carritos infantiles. Vení a Hobby Toys, 39, 24, 25. Te vas a sorprender. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Paletas de Padel Dabber. Desde 1986, incorporando tecnología y los mejores diseños a la paleta nacida en nuestra ciudad. Paletas de Padel Dabber. Si vas a jugar al Padel, jugá con Dabber. Sea un tipo que quiere tanto el deporte y que encima vivió en España, no jugó nunca al Padel, es un rasgo raro. ¿Jugaste al Padel? Sí, es más, te voy a contar una anécdota. Estamos en un bar cerca de donde vivíamos nosotros y lo conocían a nuestro amigo Di Batista. Y nosotros compramos en Decathlon de allá, que es una empresa que, bueno, como no está acá lo puedo nombrar, compramos... Dabber. Sí, compramos Dabber. Dabber llegó a España. Esto es una paleta que se hace en la ciudad de La Plata, en los hornos, desde 1986. El señor que ha recorrido el mundo y que en España ha jugado al Padel ha visto la marca Dabber. Este es uno de los últimos modelos y bueno, y vendrán todavía más bonitos. Si vas a jugar al Padel, jugá con Dabber una paleta típicamente platense. Di Batista se va a poner contento porque además quiere mucho estudiante de La Plata. Así que seguramente te va a mandar una pala o una paleta de Real. Un saludo para él. Gabriel, con Astrada estuviste en Estudiantes. Casi campeón en Brasil jugando un partido muy bueno frente al Inter. Brillante. Pero no se pudo. Copa Libertadores y se va a Estrada. Y vos volviste a Estrada. Quiero el recuerdo de aquella oportunidad. ¿Cómo se da un divorcio de Astrada, de Manera, de Bielsa? ¿Cómo es? ¿Cambio yo? ¿Cambias vos? ¿El técnico te dice tengo otro profe? ¿Es porque no coinciden los tiempos? ¿Porque te llamaron de Europa justo? Por ejemplo, tomando el caso de Astrada. ¿Por qué en algún momento dejaste de trabajar con Leo? Porque la realidad no con Leo sino con todos los entrenadores cuando uno tiene una reunión previa y a veces de amistad. Creo que lo más sano es cada proceso que inicia y se cierra que quede liberado el entrenador y que quede liberado el preparador físico para para salubridad de... Sin ataduras. No, absolutamente ninguna porque uno no pregunta cuando lo llaman para trabajar y tampoco yo pregunto cuando no me llaman y tampoco si es que la otra persona no quisiera trabajar más conmigo tampoco dejo de preguntar. Es decir, que todos mejoren y que convivan con uno de la mejor forma y que uno pueda colaborar con el proyecto porque en realidad el proyecto es del entrenador no es mío. Entonces en lo que hablamos al inicio esta adaptabilidad a tantos entrenadores yo creo en el proyecto del entrenador no del preparador físico. Está muy bien. El preparador físico es cruel decirlo pero ha crecido muchísimo ¿no? En detrimento de aquellos entrenadores que quizás no fueron tan formados. Entonces han ocupado espacios que los entrenadores han cedido. y en ese afán algunos hemos abusado de esa proyección. Entonces yo creo que si usted en el canal tiene un proyecto y usted me lo comenta y quiere que yo colabore con algo bueno yo le diré mire estas son mis sugerencias las compartimos o no y a partir de ahí avanzamos en el proyecto. Ahora una vez que termine el proyecto usted queda liberado de mí yo quedo liberado de usted. Cuenta clara. Creo que lo más sano porque tiene la chance de que él vuelva a elegirme o que tenga la chance de trabajar con otras personas que se adaptan hasta en los crecimientos mismos porque los crecimientos profesionales cuando uno comienza con un entrenador joven cuando ese entrenador va creciendo a lo mejor hay cosas que no le sirven de lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda adaptar a él y a lo mejor yo prefiero que él vuelva solo porque va a encontrar otros rumbos y otras rutas que yo a lo mejor no lo puedo acompañar por familia por estructura por un montón de circunstancias que a lo mejor a mí en ese momento puede que no me cierren pero con muchísimo respeto hacia el entrenador porque básicamente creo que ellos son los que en definitiva sufren después del final de cualquier proceso a partir de afirmaciones mías yo quiero una corrección y una semblanza tuya un buen estudiante de Estrada le gana al Inter en Brasil el gol de Alayes lo pierde luego en tiempo suplementario tranquilamente podría haber vuelto con la Copa habiendo festejado un suelo brasileño como luego festejó el equipo dirigido por Alejandro Sabela se termina el ciclo de una derrota en Quito en Copa Libertadores con murmullo en aquel momento y con una exposición pública de Estrada no hace mucho para 30, 35 días diciendo que hubo un inconveniente con Verón y Gabriel Macaya fue testigo seguramente en aquel corte en Quito y seguramente debería haber dicho peregrino vas a ir a este club con este plantel por eso digo a partir de afirmaciones mías como armás tu recuerdo del final de ciclo Estrada y preparar el terreno para que no haya inconvenientes en la llegada del peregrino dos cosas fundamentales lo primero que conflictos crisis buenas y malas hay en todos los grupos absolutamente en todos en ninguno de los años que yo casi 30 que vengo trabajando en ninguno he pasado por situaciones extraordinariamente salubres sin pasar por alguna piedra que tengamos que sortear eso por un lado por otro lado es decir cada uno expresa lo que considera en el momento oportuno si es que lo hace o no a mi me parece que la salida en aquel momento fue prematura yo se lo hice saber a Leo en aquel momento los dirigentes entendían absolutamente lo mismo absolutamente lo mismo no era para irse esa derrota absolutamente es que no era una derrota 1 a 0 fue si si no era una derrota en si y no era un contexto horrible de estudiantes no es que aparte es más cuando nosotros nos vamos en el saludo final cuando Leo habla que me da la palabra yo le dije miren este equipo tiene muchísima pasta para salir campeón si hablas con alguno de los muchachos seguramente lo va a comentar y si salen campeones de la copa libertadores seguramente tendrá la felicidad incorporada nuestra también porque va a querer decir que esta pretemporada les ha servido a ustedes como para que puedan llegar a la final que llegaron así después lo hablaba con el profe Blanco fueron campeones sin ningún tipo lesionado de ningún tipo y eso fue un gran reconocimiento después de Alejandro pero no solo del cuerpo técnico de Astrada sino de Sensini del Cholo es decir cuando vos haces las cosas en proceso y con un objetivo a largo plazo seguramente te van en los réditos que le dio y hoy estudiantes está con aquel grupo que para mi es exquisito y que yo he aprendido muchas cosas y que para mi me han enseñado muchas cosas y para mi es es muy importante trabajar con gente de jerarquía mundial es decir cuando vos hablás con gente como Verón que vos decís 10 años en Europa quien fue tu mejor profe quien fue tu mejor entrenador que metodología usaba como la usa con quien podemos hablar que mejor el estudiante porque uno pasa pero el estudiante sigue creciendo y vos cada vez que vas a estudiante ves una pelota más o una medicine ball más o 10 vallitas más y siempre está creciendo ese cánter y vos cuando lo ves te da satisfacción porque vos vas al mundo después y vos ves que hay muy pocos clubes como Estudiantes de la Plata entonces el jugador que está ahí tiene que tener esa cultura que me decía Eduardo a mí cuando tomamos mate a la tarde y nos íbamos a cenar me decía estudiantes es una cultura del trabajo la dedicación y el esfuerzo ver oír y callar como decía Subelía y bueno también dije recién que seguramente esta charla y él como oyente y vos como monologuista debes haber tenido varias veces con Pelegrino cuando se dio lo de Estudiantes contame vos estuviste ahí vos no conocés ese club yo no yo me crié en Vélez ¿qué es eso? ¿con qué tal vez no me voy a encontrar? le dije que desde el punto de vista estructural Estudiantes y Vélez son los mejores clubes de la Argentina ¿sí? que cuenta con un plantel y le di las características del plantel que tenía muchos de los chicos de inicio en juveniles y en infantiles habían estado formados por Claudio Vivas de los cuales yo los conocía y muchos otros que obviamente al incorporarse no tenía más allá de de información general pero la gata lo tuve tres veces la gata pobre ya no me quiere ver más en el final de su carrera no me quiere ver más recién venimos de trabajar pero bueno y estas son quizás satisfacciones que le dan a uno la posibilidad de poder insertarse yo siento sinceramente estudiantes como una casa como una casa que vos decís bueno vas a ver en nuestra casa como decís vos vas a estudiantes me siento como en casa si he pasado por muchos clubes donde uno lo han tratado muy bien ha generado un gran afecto de interrelación desea que le vaya bien a esa gente en especial que conduce esos clubes y que los clubes sigan creciendo porque en definitiva si todos estos procesos son respetados esto ha evolucionado tanto es decir pensemos que de acá a los próximos 5 años va a haber mucho más información que en los últimos 50 entonces nosotros tenemos que ir dinámicamente evolucionando al compás de lo que la información y la tecnología nos brinda Toffler que fue hoy ya 84 años letras ciencias futurista él nos decía que bueno que la ola que viene es la ola quizás de la comunicación de la tecnología pero que no nos olvidemos de la raíz humana que no nos olvidemos y mucho de lo que hacemos nosotros básicamente lo mío es la conducción humana manejo de grupo absolutamente cuando nosotros vamos a las universidades a la de Palermo a donde nos invitan a disertar y están los profs y vos ves que van a sacar la libreta va a ver si son 3 de mil o 4 de 200 o 5 de 6 y le digo muchachos el que no conduce no puede trabajar es decir primero tendrían que empezar por esa estructura dinámica de asociación y empatía con el otro para poder después volcar todo lo técnico que lo técnico está en los libros y en las computadoras tengo que aprovechar el tiempo vamos divido en una hoja si tres grandes diferencias de Macaya trabajando en el Valencia de España en la parte física y Macaya trabajando en un muy buen lugar como el Canti en estudiantes para el contexto argentino tres cosas son distintas Martín una cosa es Europa por esto y otra cosa es Argentina por esto el fútbol argentino es difícil es de mañas es de fricción veo que no hay tanta fricción no hay tanta tanta cosa sucia entre comillas en Europa pero son autos de Fórmula 1 esta es mi percepción yo quiero tres diferencias para entender un poquito bueno básicamente las tres diferencias grandes es la organización europea en relación a la te diría la sudamericana eso mejor o distinto no 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 absolutamente mejor mejor vos el primer día de trabajo tenés todo un calendario anual y se respeta de cuándo jugás y a qué hora jugás ni hablar la Champions ni hablar la Champions que si salís cinco segundos tarde estás multado y el técnico la logística tiene razón de ser no 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 aparte te dicen por dónde entras por dónde caminas por dónde salís pero toda una organización muy rica y que te hace disfrutar del espectáculo que eso es lo que a uno va después cuando vos te da placer ir a los estadios y te da placer ir a ver los partidos y te da placer conducir equipos que juegan la Champions organizativamente es brillante acá reina la desorganización no sabés cuándo jugás el próximo partido no entonces los periodos pueden ser de una semana imagínate la Champions que vos juegas cada tres o cuatro días es muy diferente el tiempo de poder de procesar la recuperación de los jugadores no es lo mismo dos días que tres días que cuatro días hay mucha diferencia más allá de eso en el Valencia básicamente fue un plantel cosmopolita mirá franceses argelinos paraguayos uruguayos brasileros argentinos españoles mexicanos entonces claro a mí me tocó hablar en francés no sé francés aprendí algunas cosas de la dinámica de grupo algunas cosas en portugués que es más sencillo inglés sí podíamos expresarlo y algunas cosas que los franceses de pronto que eran más técnicas no entendían hablaba con Tino Costa argentino que había vivido en Francia y le decía explícale a Matthew o a alguno de los otros chicos cuál es porque vos tenés juegos tenés dinámica de grupo tenés un montón de alternativas una broma una broma que no podés entregar en el argentino pero bueno y a un tipo de Argelia me dice qué está faltando respeto qué me está diciendo de metodología distinta de trabajo todos esos jugadores iban a selecciones o sea vos te quedabas con un plantel de nueve o diez jugadores porque eran todos jugadores que iban a hacer a todas estas selecciones que te nombré iban y jugaban porque eran de gran nivel estos jugadores esto es un enriquecimiento muy grande desde el punto de vista profesional ¿y dónde pensás que te manejás vos mejor? ¿en el día a día alocado y desorganizado argentino? yo me adapto yo ya sé que yo soy argentino me creí en este país y a mí dame los parches y yo me puedo adaptar o no fui a Europa y viniendo de un contexto tan desorganizado cuando fui a un contexto organizado les pasé el trapo si sea soberbio nosotros no le pasamos el trapo a nadie no, no, a nadie hay cultura hay respeto hay capacitación hay inquietud hay el compartir el saber hay lectura vos ves hoy los chicos en la universidad no saben escribir ahora no saben escribir porque no saben leer o porque están todo el día con los teléfonos que escriben abreviado no hay semántica no hay morfología no hay estructura no nos importa el futuro va a ser grave para nuestros hijos si seguimos así entonces la realidad es que Europa no digo que te educa porque el fútbol es uno solo pero que te alinea y te pone en una posición de elite eso sí y yo creo que admiro a todos aquellos que trabajan que siguen trabajando que lo hacen de mejor forma porque todos tienen posibilidad de ir a Europa y nosotros no tenemos nada que envidiarle a los europeos en cuanto a tecnología conocimiento capacidad la soberbia del argentino es complicada y compleja el sentido común es universal ahí está la receta Gabriel Macaya lo que queda va a ser bueno pero muy breve última pausa la náutica de la plata es NBT único agente oficial autorizado Yamaha náutica NBT con servicio técnico avalado por Yamaha otorga 3 años de garantía NBT es además distribuidor oficial de los astilleros más importantes del país permutas consignaciones y planes de pago náutica NBT 19 número 1462 teléfono 457 3895 MMS Broker de Seguros la empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus nuevas oficinas de 11 número 468 entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas teléfono 410 8249 MEPIACHE un lugar en permanente crecimiento en base a calidad y cordialidad desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora así es MEPIACHE el multiespacio gastronómico de 9.54 recordá 9.54 la esquina MEPIACHE abierto desde las 7 de la mañana reservas por el 422 1168 cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿ya lo tenés? bárbaro acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturería García y dalo por hecho Pinturería García calidad asegurada en cada producto asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturería García profesionales del color cuando nadie lo había hecho remodelamos y habilitamos la sede y el polideportivo de gimnasia para espectáculos deportivos y culturales Daniel Onofri Presidente Hechos No Profesías Confitería La Ideal Boutique de cosas ricas Proba las milonguitas más famosas de la ciudad El pan de todos los días Las facturas del fin de semana Bombones Confituras y variedad en comidas a toda hora Confitería La Ideal Diagonal 74 Esquina 20 Reserva tu pedido al 457-6073 Gamma Clínica de la mano Clínica de la mano Desde 1998 Somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano El codo y el hombro Gamma Clínica de la mano Diagonal 73 Número 1603 Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 www.stiloveajes.com.ar Desde 1986 está la empresa Daber que se ha transformado en una empresa líder en el padel de Argentina y de España Si vas a jugar al padel juega con paletas Daber una paleta de enorme categoría En La Plata Hotel y Aparte Argentino Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad Calle 46 entre 5 y 6 Teléfono 423-4111 Conocelo www.hotelargentino.com MAM Prendas en cuero Limpieza y renovación Prendas y todo tipo de accesorios en cuero MAM 7, 42 y 43 Lo había anticipado Muy poco tiempo Gabriel Macaya trabajó en Old Boys en la selección de Paraguay en el Ecaxa de México en Vélez en New York Boys Rosario en Boca en Banfield No repito donde estuvo de nuevo Vélez River otra vez la selección de Paraguay Querétaro Central Colón de Santa Fe Estudiantes San Lorenzo y Valencia Repitió Estudiantes donde está ahora Este es el recorrido Por eso digo que tendría que tener 72, 73 años ¿Sos amigo de todos los técnicos con los cuales trabajaste? No, amigo, no Tuvimos una muy buena relación Pero amigos son o fui seguro me vas a decir Eduardo Lujamanera Soy tuyo Mi padre Bueno Soy mi padre ¿Y no se ofende Macaya? No Amigazo ¿De quién más amigo? Bueno, de Mauricio era amigo porque ellos vivían en la pensión y yo iba todos los jueves a comer con ellos y bueno tengo una gran amistad con ellos después con el Toro tengo una muy buena una muy buena relación con Marcelo también es decir con Malín y cada tanto intento ubicarlo ¿no? porque me pareció un señor brillante muy respetuoso muy educado del trabajo pero con la mayoría tengo una me una gran relación un gran afecto y sobre todo lo que me han enseñado siempre ¿no? un gran un gran agradecimiento por haberme elegido para trabajar y eso no es poco ¿no? Por supuesto ¿este estudiante transita el campo como quería Macaya o todavía no? Está en una época de transición en una época de mirá Edwin Toffler decía una cosa ¿no? que hoy los analfabetos del siglo XXI no son los que no saben escribir ni leer van a ser aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender y este estudiante está en ese proceso ¿no? es decir salir de estructuras que ya tenían incorporadas están con nuevas metodologías gente muy joven con un promedio de edad muy bajo con una intensidad en el trabajo realmente muy alta muy genuina muy lo que creemos nosotros con buena predisposición sí absolutamente un compromiso del jugador hacia el cuerpo técnico absoluto y del grupo queriendo esta propuesta volcando inquietudes aprendiendo todos aprendemos ¿no? el día a día y creo que a lo mejor hoy se va a ver perfilar en algunos resultados que para nosotros eso es importante pero que a nosotros nos va a interesar que estos chicos sigan creciendo pero van a tener un destino europeo seguro muchísimos de ellos a esta altura con este recorrido que yo recién repasaba si yo te digo vas a trabajar en la selección la que quieras la argentina la alemana la brasileña pero no volvés un equipo de acá hasta que te jubiles hasta que te retires del campo solamente en selección nacional ¿la agarrás? ¿o te gusta el día a día la dificultad cotidiana? no, me gusta todo me gusta todo y podrías elegir a mí me gusta la sábado la milanesa los videos contestame en 30 segundos no, me gusta todo a mí la verdad me gusta todo me gusta trabajar básicamente y aprender y capacitarme permanentemente y creo que la selección es una logística extraordinaria que necesitarías mucho tiempo para poder desarrollar en un programa el día a día hace de la convivencia y de la relación humana tiene mucho más ¿la enriquece? sí mucho más de coaching de psicología de compartir de empatía la selección es un trabajo mucho más microscópico hablábamos anteriormente en poco tiempo que vos tenés podés agredir mucho y dañar pero no podés potenciar tanto entonces tenés que ser muy criterioso en lo que se hace ¿pequeñas cuotas? pequeñas muy pocas ha sido pequeña la charla me parece y la gente lo debe estar lamentando la podemos renovar en cualquier momento con Gabriel Macaya pero para ponerle el broche final quiero una frase este programa se llama firma y aclaración una frase que te guste que te haya marcado tu firma y la aclaración escribí tranquilo ahora vamos a leer yo le cuento a la gente que hay obsequios como se merece el preparador físico de Estudiantes de La Plata la gente de joyas y relojes cónsul una joyería que está en pleno centro de la ciudad de La Plata ha enviado como es característica ya una birome de obsequio para el preparador físico de Estudiantes de La Plata Gabriel Macaya ahí se puede ver en la caja vamos a guardar para que la lleve al canti viene de trabajar en el canti con Gastón Fernández que prepara su vuelta para la última parte del campeonato y lo está trabajando a tono individual aparte del trabajo que hace con el resto de los equipistas así que valoramos esta visita la gente de MAM prendas de cuero de 7, 42 y 43 también ha enviado un obsequio personalizado para el profe Macaya ojalá este llavero lo acompañe en diferentes partes del mundo tiene las iniciales GM Gabriel Macaya y el recuerdo nuestro del programa firma y aclaración es un llavero confeccionado en alpaca y hasta otro obsequio de la gente de MAM para cada uno de los invitados en esta parte final del recorrido 2013 yo elevo la frase y vos me la lees para ser un experto se requiere no menos que de 10.000 horas de trabajo y capacitación poco o es mucho no hay que meterle al menos al menos es decir que los expertos son un producto excluyente del trabajo no hay otra salga que Dios te ponga no mirá esto acompaña un poco lo que tenemos en el vestuario y y que que acompaña quizás esto el éxito siempre decimos a los muchachos el éxito no se logra con la suerte es el resultado de un esfuerzo constante y bueno estudiantes creo que tiene ese camino como te decía anteriormente Eduardo siempre lo exponía pero uno una vez que está adentro tiene esa esencia esa interrelación y ese sentir y ese lo que vos ese perfume que tiene estudiante que brinda esto es decir permanentemente buscar siempre algo más es decir el éxito hay que acompañarlo con horas de trabajo con esfuerzo dedicación a la tarea y trabajar en tiempos de velocidades ultrasonicas gracias por la visita fue un gustazo el mío buen cierre del año el profe Gabriel Macaya ha pasado por firme la aclaración y ha sido un gusto te pide coima el porvenir si el que te gedi la primera vez falló si no sales en la foto si tu jebo se rajó busca en tu control remoto la biblia y el calefón la biblia y el calefón si te mete cuernos la ciudad si agoniza el rey del carnaval si te privatiza parte del corazón pacúrate contra el miedo y el calefón la biblia y el calefón va y sigue y la biblia